¡Mankong! 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 ¿Qué haces ahí, tío? ¡Mankong! Tengo falta que me hubiera matado Ha caído otro, creo, ¿no? No sé ¡Eh, mochilet de zone! Habrá que sacar el droncito, ¿no? Va a echar un vistazo, hermano ¿He visto un tío de arriba o he flipado? ¿Y el otro gallo dónde está? Espérate, voy a hacer una cosa Espérate, voy a hacer una cosa ¡Dale, caña, pachi! ¡Dale, caña, pachi! ¡Suscríbete! ¡Cuál es la cosa! ¡Ahora es lo que tiene! ¡Gracias! 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 Aludiera al bobo, está muy lejos, tío. Guau, es que este mapa, tío, estás vendidísimo, loquete. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a esas casas? Todavía no he usado el drone. Dime que le doy mucha, tío. ¡Ay, Robbie Anderson! ¡Qué porco yo hago de merda, tío! ¡Gracias! ¡Gracias! Y el que estaba por ahí... ¡Ahí hay un tío! Así igual sí que le puedo dar. No. A ver... ¡No! ¡Míralo! Mi héroe, tío. Mi héroe, tío. Va arrastrándose por ahí, rollo snake. ¿Le matamos? Venga, coño, vamos para allá. No, 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 no. Míralo, tío Te voy a tirar una piña Me ha liado un poco este Eh, tío, quiero matar a este hombre, tío ¿Sacas el dron? No hay tiempo para dron Excalibur Eloís No hay tiempo para dron Eh, joder, tío Va el tin, de verdad Queda aquí Me voy a quedar aquí Joder, qué malo soy, tío Eh, espera, qué piqueo Quería darle, siempre me pasa, tío Quiero meter el zoom Y ese de arriba que pasa Tío, se puede quedar el muñeco más enganchado Más sitios, tío Hostia, ¿y aquí? No tengo llave Me cago en tu puta raza, tío 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 Vale, tengo uno Él está looteando ¿Qué haces? Madre mía Hostia, tengo otra aquí No, siniestro No, siniestro No, siniestro Tiene una piña de regalo Me queda cerdo ese Me queda cerdo ese Tío ¡Hace más con el misil! ¡Pringao! ¡Hace mía, tío! Bueno, GG ¡Ginúa! ¡Hemos roto la racha, tío! ¡Hace mía! ¡jatárquen! ¡Hace mía, tío! ¡Hace mía, tío!